Hola a todos de Youtube, estamos con un nuevo video para el canal, esta vez de Clash Royale Bueno, estoy algo avanzado, si, me llamo Life4You, soy de este clan, se llama Katsuki, los que quieran unirse, únanse, si no, no Este, tengo 42 mil de oro, 10 gemas y sobre el desafío último, este, perdí Perdí una batalla antes de conseguir esta cosa Y pues, iba bien, no sé por qué perdí Este es mi mazo, les voy a presentar Bruja, mega caballero, princesa, dragón infernal, bruja nocturna, hielo, bomber y un globo bombástico Mayormente mi combo es una bruja nocturna y un mega caballero o un globo bombástico, una princesa Y si me tira un mago o algo, cualquier cosa, le pongo un hielo y así el globo llega a la torre y baja bastante 800 de daño aproximadamente Y los 40 mil de oro que estoy ahorrando es por una legendaria, la cual no quiero a las brujas, no las quiero Porque, no me gusta pues, además me faltaría bastante para mejorarla Así que prefiero, digamos Y esta es la nueva carta que va a salir, el arquero mágico, que también lo quiero conseguir Supongo que saldrá algún desafío para conseguir, ¿no? Y dice No es un mago ni tampoco un arquero Dispara una flecha mágica que atraviesa y daña a los enemigos Que se interponen en su camino, no es ningún truco, es magia Wow Esa voz Es algo rara, amigos Bueno, las legendarias que me faltan son el leñador y el mago electro Y pues, yo llegué a Electrovalle recién, no más Y subí rápido Porque en donde me quedé casi siempre Y lloraba Lloraba para subir de arena No saben cómo lloraba No saben cómo lloraba Lloraba bastante Y cuando llegué aquí Dije No voy a batallar ya No voy a batallar Nunca voy a subir de arena ¿Qué voy a subir? Y así batallando unas 5, 6 batallas Así nomás gané Y llegué acá ¿What? Y luego volví a bajar Y volví a subir Y ahorita estoy con 3,545 trofeos Sé que eso no les importa ahorita Lo que ustedes quieren verme es No sé Batallar Y esto perdí, güey Esto lo gané con 0 derrotas Y todo Yo decía Este será igual de fácil Pero no ¿Eso estuvo más difícil? A ver, vamos a ver Si lo tengo por acá Es el desafío 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 ¿Dónde está el desafío? Supongo que ya no está Supongo que desapareció Ni siquiera está, ¿ves? Mira, aquí está En la fase final 3 de 9 En la fase 2 6 de 6 Y pues estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Bueno 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 Una batalla Cofre mágica Falta bastante Faltan 4 horas Y hacia las No sé Pues no sé ¿A qué hora será? Ya pues Bueno Vamos a por una batalla Esperen Voy a cambiar de mazo Déjenme buscar No sé Amigos Ese mazo Me gustó bastante Cuando jugué En batalla 2 contra 2 Y llené Toda la arena De defensas Y Pues Gané Gané No sé cómo gané Pero gané Este mazo Cuando recién Iniciaba a jugar Recuerdo que usaba La valquiria Recuerdo que usaba Una valquiria Lo ponía adelante Y atrás al príncipe Eso recuerdo yo Y luego A las flechas Pero Les voy a contar Una historia triste Cuando obtuve Mi primer cofre Supremágico Conseguí El tronco Yo feliz Una legendaria Una legendaria Una legendaria Yo feliz Diciendo Mi primer cofre Supremágico Fue de aquí En la real Y dije Una legendaria Sí Sí Por fin Dios Yo quería Para mí la mejor Carta en ese tiempo Era el chispitas Porque no había salido El nuevo caballero Así que dije Chispitas Porque Y no lo conseguía Chispitas Lo que me ganó Es ¿Qué? Un tronco De mierda Y pues El tronco No estaba nada mal Luego este Cuando tenía Un cofre Supermágico En misiones Así como ahorita También Me volví a tocar El tronco Y Puta Y pues Lo mejoré Ya Ahí me quedaron Cero de cuatro Pero pronto Me salían Al cofre De clan Una legendaria Decía ¡Ah! Una legendaria Legendaria Ya Y yo Yo quería Yo quería En ese tiempo Tenía para Desbloquear ¿A quién? A ver Sabueso de lava Bandida Minero Y Fantasma real ¿Pero cuál me tocó? Otro tronco De mierda Pero bueno Dejámonos de mamadas Y vamos a lo principal Lo que ustedes Quieren verme Sufrir Quieren ver Sufrir Pero bueno Vamos No le quiero dar Presionar No le quiero presionar No, no No, no Cancelar Cancelar ¿Por qué no se puede Cancelar nunca? Por la pura Ponen el botón De cancelar Si no se puede cancelar Pero bueno Quiero llorar No No voy a perder Él es nivel 11 Bueno amigos Ya un bomber Vamos a intentar Matarlo con mi princesa Ojalá que se muera No No va a morir Pero sí Sí puede hacer daño Ojalá que No, no Eso tuvo de más Así que Vamos a tratar De hacerle un push Con mi bomber Que también Me agrada Bastante Y bomber Que es nivel 10 Por si acaso Que se le dio Que un tiro El mega caballero Y Ah no Dios No me acabó Ya Ya Los del caliente Te lo cargan ¿Ves? Todavía sobró Bueno Con el Con esas cosas Se quita el bomber Y Voy ganando ¿Con qué ganando? Con tiros de princesa Ya Vamos a ser Uno de mis push Favoreas Aunque ya Ahora está el hielo Así que Me agrada No Me cago Así que Vamos a tirar Un dragón infernal Por aquí Y una princesa Para distraer Aquí está la princesa Ven por ella Ven por mamá Ven por mamá Perfecto Aquí vamos a cargar Mega caballero Mega caballero Vamos Mega caballero Eso Vamos Tengo miedo Que me tire un dragón infernal O algo así Un peca Pequita No Pequita lo mata Lo mata No puedo creerlo ¿Cómo puede matarlo? Si es una mamá Ya bueno Vamos a ver Uno de mis push Voy a dejar Que ese bomber No No puedo dejarlo No puedo dejarlo Es como un pacto Que tengo conmigo mismo Ahí va a tirar Un mago eléctrico Les apuesto 100% real No fail Lo va a tirar Y de que lo tira Lo tira Ah no No hay que tirar Un bomb Ay entonces Para eso Está guardando El mago eléctrico Así que vamos a traer Un bomber Y No ya fue Ya la cagé Ya la cagé Ya voy Ven No 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 Se supone que vengo por ella Madre Maldito Voy a tratar De congelar esto Mierda Me confundí Mátalo ¿No? Ya bueno Bueno ¿Qué lleva Hecho? No Por favor Mata al P.E.K.K.A. Ahí no me hagas la torre Voy a intentar ganarme con esto Sí Lo sabía Lo sabía Voy a tirarme eso Toda la vida Y Algo me dice que ya perdí Porque eso Ah no El mago caballero Se va a salvar No No se salvó Así que vamos a intentar Hacer esto No 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 Funcionó muy bien Yo digo que esto No va a ser empate A ver Dile Dale daño Perfecto Vamos Dale daño Dime que no Dime que eso Eso no va a llegar No le dejaron pasar Esto es increíble Perfecto Me va acá Hay esqueleto gigante No puede ser Yo digo que es empate Wey Vamos a intentar Sacarle provecho No creo que llegue Igual Así que vamos a intentarlo A ver Buena partida Bien jugado Estuvo bien Estuvo bien Ah Howard Supongo Es en inglés Así que Bien hecho Howard Bien hecho Buena partida Aunque quería ganar Me dejaste llorando A ver Que podemos hacer No se porque me pongo aquí Siempre A ver No se si cambiar de mas No por ahora Todo va bien con esto Princeses birros Esto esto Y vamos con una batalla Vamos a por ellos Matamos Buena suerte amigo A ver Nada mal Lo que me acabo de tocar Puedo usar un bomber Globo bombástico Y hielo Ya Ya se que voy a hacer Yo nunca me confundo Eso no me va a importar mucho Los que me importan Son los de acá A menos que me tire algo Mierda 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 Mierdita Mierda Me cago el men Me cago Así que no se que voy a hacer La verdad No se que voy a hacer Las birras Y que voy a tratar de congelar Mierda que me cago Me cago el men Mierda Mierda Le voy a poner a la cruz Joder No se que voy a hacer Tira cualquier cosa Dragón infernal Nomás Pero hasta que lo mate Se va a demorar Así que ¿Eh? Le voy a meter a Zaplman Para que de más Mierda Bien jugado Obviamente no va a dejar Que mi dragón infernal Quien deja que un dragón infernal Llega a su torre Nadie Con eso no sé A dónde van a llegar No se que hacer Vamos a por las torres Ahí es birros Me va a tirar Lo sé Está más que obvio Aunque yo también sé Sus predix Me cago Ahora sí No se que hacer Con los es birros Que me va a tirar Ahorita Mi torre está Maldita sea Maldita sea de puta Y eso es el golem Queda vivo todavía Con su bebita De los asistentes Está cagando Está cagando Voy a encargar hielo No voy a llegar Para el lección No sé por qué tiene hielo O sea yo no he tenido A tener mucho lección No voy a llegar a dar un golpe Pero dos no creo ¿Eh? Se lo dijo Venga un buen No, no, no Papis No, no, no Papis Vamos a intentarle Hacer un push Bastante interesante Maldita sea Yo creo que podemos ir Por el otro lado Yo creo que si podemos Si vamos por el otro lado No, no, no No da tiempo Aunque lo congele Va a llegar ahí Pero no me haga tiempo Ya perdí Justamente Aunque defienda aquí Voy a decir Buena partida Y pues Nada Estoy un poco decepcionado Pero No sé si jugar a otra Creo que hasta aquí Dejamos el video Ya que perdí Por culpa de ustedes Así que Chao Hasta la próxima Vamos a denarle a Maya Mmm Mayra Bueno Ya saben que yo Soy medio No sé Jeje Bueno amigos Chao Chao